Los últimos informes anuncian que ha ocurrido un desfalco de grandes proporciones en el Banco Mundial. La red financiera fue atacada anoche y hoy manifiestan que han desaparecido millones de sus inversiones nacionales e internacionales. A mí me apareció una plata en la cuenta de ahorros así de la nada. A mí también me aparecieron cuatro millones en la cuenta de la nada. Necesito resultados ya, miren. Ese señor del Banco no ha hecho sino llamar y fastidiar, armando escándalo. Entendido todo, mi general. Quierrenme todas las fuerzas, ventanas, lo que tengan abierto. Y pilas, pues, o empiezan a rodar cabezas en esta estación. ACA Zombie Ataque Cibernético. Miércoles, 10 p.m. Canal 13. 23 años siendo más de lo que quieres.